Un buen día, ahora vamos a ver cómo calcular el área entre curvas de nivel. Por ejemplo, aquí voy a crear con la herramienta curvas de nivel los contornos en capa de entrada, por ejemplo, el modelo de elevación digital, el intervalo entre curvas de nivel. En este caso le voy a poner 50 metros y le ponemos ejecutar, cerrar y aquí tenemos las curvas de nivel cada 50 metros. Ahora lo que necesitamos es convertir estas curvas de nivel a polígonos. Podemos usar varias herramientas, por ejemplo, hacer un recorte de las curvas de nivel, luego el polígono, transformarlo a línea, luego la línea convertida, unirla, hacer un merge con las curvas de nivel y luego poligonizar para que se quede en polígono las curvas de nivel. Pero vamos a hacer un proceso directo, elimino estas curvas de nivel. Eliminar y voy a usar la herramienta polígonos de contorno. Aquí como la tengo abierta recientemente me va a aparecer, si no escribo polígonos de contorno. Igualmente como entrada selecciono el modelo de elevación digital, el DEM, el intervalo entre curvas de nivel, lo voy a dejar en 50, le damos ejecutar, cerrar y ya tenemos los polígonos. Ahora vamos a hacer el recorte del área de la cuenca, nos vamos en vectorial, herramientas de geoproceso, cortar, capa de entrada, curva de nivel, capa de superposición, sería el área de estudio, en este caso la cuenca, polígono, ejecutar, cerrar y podemos ver que aquí ya tengo las curvas de nivel solamente dentro de la cuenca. Entonces voy a abrir la tabla de atributos, abrir tabla de atributos y voy a crear un nuevo campo o directamente desde el botón de la calculadora, abrir calculadora de campos, vamos a poner el nombre del campo de salida, vamos a crear un nuevo campo, por eso activo crear nuevo campo, voy a colocar área y vamos a usar, a ver, en geometría, vamos a usar área y luego vamos a geometría nuevamente, geometría, cerramos paréntesis y tenemos acá el área, aceptar y pueden chequear y aquí tengo el área en metros cuadrados de cada curva de nivel, ven aquí tenemos el área entre curvas de nivel, este mismo proceso lo podemos repetir por ejemplo para una capa de isoyetas, de isotermas o en general cualquier producto que se obtenga a partir de los contornos. Muy bien, esto es todo lo que les quería indicar, espero que sea de su utilidad, de su ayuda, si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video suscribirse al canal y seguirme en todos los medios sociales muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad